Mira esta maravilla que hay acá en el puerto de Hamburgo. Es una exhibición de unos barcos de vela. Ah, y van con sus guardianes. Esos barcos más pequeñitos son los que los cuidan, los que los dirigen. ¡Wow! ¿Escuchaste? ¡Oh! Los están saludando. Esa es una forma de saludar si le contesta. Ah, todos saludan de esa forma. Mira, y estas son embarcaciones del año 1900 y lo usaban para pescar. Mira, es un día hermoso de mucho sol. Y estamos acá en el borde del Elba. Mira los periodistas, los fotógrafos. Hay un sol espectacular. Estamos ya a finales de septiembre. Mira, este es un tremendo. Esas velas enormes. Y este de allá, no sé si se puede leer, se llama el Elbe 5. Y como siempre, cerquita al Elf y la Armonía. Mira, todo esto es una exhibición. Que se han reunido hoy día, sábado 26 de septiembre. Es una de la tarde. Y bueno, van a irse hasta Blanquenese. Yo tengo varios videos de Blanquenese, donde muestran que es un lugar espectacular. Primero van a ir a los museos del barco y luego a Blanquenese. Bien, es. Bien, es.